Continuamos con la información en Sonson TV Noticias. El próximo 16 de julio en el Teatro Itaré se realizará el reconocimiento público a los ganadores de la segunda convocatoria de estímulos al talento sonsoneño. Esta segunda convocatoria que brinda incentivos económicos en diferentes categorías a los artistas locales busca dar un reconocimiento a quienes desde la cotidianidad aportan al fortalecimiento de lo local. El próximo viernes 16 de julio vamos a estar realizando en el Teatro Itaré la entrega y reconocimiento a los gestores, a los artistas y a aquellas personas que salvaguardan nuestro patrimonio ganadores de la segunda convocatoria Estímulos Creativos al Talento Sonsoneño. Vamos a estar compartiendo fragmentos de las obras ganadoras, de las piezas audiovisuales, de las obras propuestas en esta convocatoria. Fueron más de 100 propuestas entregadas a la Dirección Técnica de Cultura y aproximadamente 50 estímulos que se entregaron a la comunidad sonsoneña. Tenemos un aforo aproximado de 140 personas. Por supuesto asistirían los ganadores y puede acudir público sonsoneño, personas que quieran disfrutar de este evento, obviamente hasta albergar la capacidad que tiene este espacio, respetando los respectivos parámetros de bioseguridad. Para quienes deseen participar del evento de reconocimiento a los ganadores, además de hacerlo de manera presencial, pueden verlo a través de las redes sociales de la Administración Municipal y Sonson TV. Es muy importante disfrutar de estos espacios porque estamos reconociendo, valorando el talento local y vamos a poder tener esa posibilidad de escuchar a muchas personas que no sabíamos que tenían esos talentos guardados o ocultos. Entonces vamos a buscar también que eso sea una catapulta y un espacio para que estas personas continúen sintiendo esa seguridad y ese deseo de mostrar esas habilidades que tienen desde mucho tiempo y que de pronto no se les había dado ese espacio, ese lugar que merecen. Próximo viernes 16 de julio en el Teatro Itaré. El evento de reconocimiento será a las 6 de la tarde en el Teatro Municipal Itaré y se podrá ver a través de diferentes plataformas digitales.